MIGUEL DURÁN JUNIOR Me dolía el corazón Y yo no encontraba Cómo curar mi dolor Buscaba y buscaba Yo quería ser feliz Hasta que una mañana Una mujer conocí Pero encontré Y acepta mi noven Y ella fue La que me quitó el dolor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Me dolía la cabeza No podía pensar Tomaba cerveza Y seguía mi pesar Pero encontré Mi acetaminofen Y ella fue La que me quitó el dolor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Pero encontré Y ella fue Pero encontré Ya encontré La que me quitó el dolor Música Ahí Ese dolor que tenía Ya desapareció Que mujer tan linda La que a mi me curó Música Cuando uno se enamora Sufre del corazón Y si a uno lo abandonan Lo cura otro amor Pero encontré Mi acetaminofen Y ella fue La que me quitó el dolor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Me dolía la cabeza No podía pensar No podía pensar Tomaba cerveza Y seguía mi pesar Pero encontré Mi acetaminofen Y ella fue La que me quitó el dolor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Pero encontré Y ella fue Pero encontré Ya encontré Mi acetaminofen Y esa mujer Alegró mi corazón Y ella fue La que me quitó el dolor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Pero encontré Mi acetaminofen Y ella fue La que me quitó el dolor Y cuando yo No me siento nada bien Llega ella y me cura con su amor Y cuando yo No me siento nada bien Y yo No me siento nada más Y yo Y yo Gracias.